Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy les traigo este videotutorial de cómo aprender a conectar ese blog en Chita. Vamos a hacerlo en dos videotutoriales. La primera parte, vamos a organizar el blog, a conocer cuáles son esas herramientas que trae el blog y a conectarlo. Y en la segunda parte vamos a ver cómo diseñar el blog para que quede bien bonito, bien simpático. ¿Ok? Ya nos vemos. Hola, bueno, ya estamos aquí en nuestra plataforma de Chita. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, vamos a ubicar, este es un ejemplo, ¿no? Vamos a ubicar en qué parte vamos a querer conectar el blog. Y luego les explico más adelante qué es lo que sucede. Ok, inicialmente tú puedes escoger la página que tú quieras para conectar el blog. Yo voy a escoger esta página de tu pasión online y le voy a decir editar. Vamos a colocar esto acá. Ok, bueno, tú puedes ingresar al blog desde cualquier página y luego lo puedes cambiar. Ya estamos aquí en tu pasión online. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la parte izquierda donde está todo el menú. Vamos a bajar y vamos a ver aquí que dice blog, MVP. Le vamos a dar clic allí. Bueno, estos son los blogs que yo ya he creado. Pero para efecto del ejercicio vamos a crear uno nuevo. Así que vamos a la parte de arriba donde dice nuevo blog. Y vamos a darle un nombre. Ok, acá le vas a dar una descripción. En este momento lo dejo así, pero tú le vas a dar una descripción. Ok. Aquí puedes cambiarle la imagen del blog si tú quieres. Si no, lo puedes hacer más adelante. Yo lo voy a hacer más adelante para que puedas ver las herramientas que tiene el blog. En este caso le voy a decir guardar. Ok, aquí ya me aparece. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a entrar aquí a edición. Perfecto. Lo primero que te va a aparecer es básicamente el overview. Es este mismo que está acá en la parte izquierda donde está el menú. El primero es el overview. Y es básicamente las estadísticas de las publicaciones que tienes. Como en este caso no hemos hecho nada, aparece todo en ceros. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos aquí a la parte izquierda donde dice categorías. Y lo primero que vamos a crear son las categorías. Entonces, de acuerdo a tu mercado, de acuerdo a tu nicho, vas a crear las categorías de las cuales vas a tratar en el blog. En este caso voy a crear tres a manera de ejemplo. Vamos a hablar una de coaching. Vamos a hablar otra que tenga que ver con marketing. Y vamos a crear otra que diga herramientas de marketing. ¿Cierto? Perfecto. Ya tenemos nuestras tres categorías creadas. Ok, vamos a continuar. Ahora dice autores. Perfecto. Aquí es lo mismo. Vamos a crear los autores que van a estar prácticamente alimentando el blog. Si es uno, pues colocas uno. En el caso de que sea una empresa grande donde quieren posicionar el SEO y tienen varias personas que están alimentando el blog, entonces se colocan todas las personas que van a estar en este proyecto alimentando el blog. Aquí vamos a colocar el nombre. Aquí vamos a colocar el nombre. Vamos a colocar aquí este. Vamos a colocar un email. Vamos a colocar la biografía del autor. Tú la escribes, ¿cierto? Ok. Y aquí en la parte de abajo, pues, las redes sociales del autor. Les puedes colocar acá. Perfecto. Le dices guardar. En este caso no lo hago, pero pues tú lo vas haciendo allá. Ok. Y ya tenemos un autor. Ok. Perfecto. Vamos a ir a la parte de plantillas de publicación. Este es muy interesante porque la plantilla básicamente es como un template, ¿cierto? Es un template que tú creas para utilizarlo en otros artículos y no tener que volver a hacer todo. Te voy a dar un ejemplo aquí. Vamos a crear una nueva plantilla. Aquí en la parte de arriba vas a ver que están todos los elementos para que tú puedas escribir, traer una imagen, insertar un video. Bueno, aquí puedes hacer todo. Y aquí en esta parte están las características del blog. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir aquí arriba y le digo que traiga una imagen como para organizar la plantilla. Le digo que, a ver, cualquier imagen que me traiga esta imagen. Le digo seleccionar. Perfecto. La toco y la puedo arrastrar, abrir o cerrar, hacerla más grande o más pequeña. Esto es como un Word, ¿cierto? Voy a colocarle aquí título, aquí texto y aquí síguenos, un ejemplo, tú, Instagram, Facebook, ¿cierto? Y coloco aquí las redes sociales. ¿Cierto? Perfecto, yo ya organicé la plantilla. Entonces, mira, aquí dice título, aquí está el texto, aquí dice síganos. Y bueno, y coloqué en las redes sociales acá. Perfecto. Esto es básicamente lo que yo llamo la plantilla. Es decir, yo la puedo volver a utilizar así organizada, de tal forma que no hay necesidad de repetir esto que está acá abajo. O el tamaño del título, ¿cierto? Bueno, son cositas pequeñas, simplemente que las puedes ya tener listas. Tú la puedes diseñar como tú quieras, ¿ok? Bueno, vamos a la parte de acá donde dice título. Le voy a decir plantilla 1, ¿cierto? Aquí abajo me pide que lo coloquemos una miniatura. En este caso no lo voy a hacer. Aquí abajo me pide una categoría. Voy a decir de coaching. Perfecto. Y acá abajo me pide un autor. Y le voy a colocar by chat. Ok. Le digo que todo está ok. Le digo guardar. Perfecto. Ahora, ahora le digo ir a la lista de publicaciones. Perfecto. Tenemos ya una plantilla lista. Vamos a continuar. Después de la plantilla me dice publicaciones. Perfecto. Entonces le voy a decir publicaciones. Aquí es donde voy a crear ya mi primera publicación. Le digo acá arriba nueva publicación. Lo primero que voy a hacer aquí es traer la plantilla que yo ya creé. Mira, aquí en la parte derecha está todo el menú, título, miniatura, categorías, autor, ciclo de tiempo, personalizar URL. Y dice plantilla. Yo lo que voy a hacer es primero traer esa plantilla que ya creé. La voy a traer acá. Perfecto. Ya la traje. Ahora sí. Voy a empezar a organizar cuál es mi artículo. Entonces, en la primera parte voy a cambiar el título. ¿Cierto? Voy a colocarle en prende. Pon tu pasión. Luego, la segunda es la miniatura. Aquí sí la voy a cambiar. Y voy a traer esta misma imagen, pero en la miniatura. Perfecto. Me pide una categoría. Le voy a decir que coaching. Luego me pide ciclo de tiempo. Tú puedes programar la publicación. En qué día, en qué hora, ¿cierto? Acá arriba donde dice programado. Mira, acá te sale para que ubiques qué día, ¿cierto? Si es el caso y a qué hora, ¿vale? En este caso, yo le voy a decir que sea instantáneamente, que publique de una vez. OK. OK. La URL. Generalmente, él publica la URL con el título que tú colocaste acá arriba. Yo generalmente lo dejo así para efectos de SEO. Es importante utilizar las palabras claves en el título. Perfecto. Seleccionar plantilla. Todo está OK. Le digo guardar. Permanecer en esta página. Y OK. En la parte del texto. Yo ya tengo un texto aquí. Voy a copiarlo. Simplemente lo voy a traer acá. Y lo pego. Perfecto. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestro primer artículo. Le digo guardar. OK. Y vamos a decirle ir a la lista de publicaciones. Perfecto. Aquí, en esta parte, le podemos decir editar blog. Sale la misma ventana que nos mostró al principio. Aquí puedes editar. En este caso, no lo voy a hacer. Vuelvo a entrar acá porque me sacó del blog. OK. Configuraciones. Bueno, aquí te sale la parte de configuración. Onde te dice si mostrar o no las publicaciones futuras. Las publicaciones programadas. Las fechas. Bueno, la vista previa de las publicaciones programadas. Entonces, ya eso tú lo decides acá. Y aquí, igual, todo lo que son los keywords y los metatags. OK. Listo. OK. Ahora sigue Lead Capture, que recuerda que tú puedes crear un embudo aquí con tus publicaciones y decirle a las personas que se registren para que puedan recibir las publicaciones futuras. Esto lo haces acá, creando un mensaje, creando los botones de que se registre en el blog. Bueno, tú ya configuras aquí el botón, el color. Esto es muy sencillo. No lo voy a hacer por ahora, pero es básicamente para eso. OK. Acá aparece Importar Blog. Si tú tienes un blog en Pixel Perfect, lo puedes importar desde acá. OK. Y aquí en esta parte dice Conectar, así que vamos a eso de una vez. Perfecto. Aquí te aparecen todas las páginas, todas las páginas que tú tienes. Y simplemente él te va a decir, bueno, a qué página la quieres conectar. Recuerda que cuando yo ingresé, ingresé a la página de Tu Pasión Online. Pero yo puedo hacer eso desde cualquier página ingresar. Y al final, cuando lo voy a conectar, él vuelve y me pregunta en cuál página lo quiere conectar. Entonces, puedes escoger conectarlo en una o en varias páginas. En este caso, le voy a decir que me lo conecte en la misma página. Le voy a decir Conectar. Él me dice que si es de un template en blanco o desde uno que ya está previsualizado. Yo le voy a decir que me lo deje desde un template en blanco. Entonces, lo voy a seleccionar y le digo que OK. OK. Aquí ya te muestra que el blog está conectado. Llegamos a esta primera parte. Ahora, vamos a ese segundo video donde vamos a ver cómo se visualiza el blog y cómo lo vamos a diseñar. Así que vamos al siguiente video, video número 2. Gracias. 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 Gracias.